Yo soy José, José. Todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar, es que amar y querer no es igual, amar es sufrir, querer es gozar, el que ama pretende ser en mí. El que ama su vida la da, y el que quiere pretende vivir y nunca sufrir, y nunca sufrir, el que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da, el que quiere pretende olvidar y nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final, es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Es la carne y la flor, es buscar el oscuro rincón. Es morder, arañar y besar, es deseo fugaz, es deseo fugaz. El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da, el que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final Es que todos sabemos querer, pero poco sabemos amar El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero poco sabemos amar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!